¿Qué es lo que ha dicho a usted? Usted no me ha dicho nada, desde el año pasado no sé nada. En el ministerio llevo llamando, no me cogen el teléfono. Voy al consulado y me dicen, no queremos saber nada. Esto es de Madrid, Madrid no me lo coge. Usted no me llama, nadie nos dice nada. Por favor, quiero que me digan qué han hecho con mi hijo. Me lo han matado y no me dicen nada. ¿Qué ha pasado con mi hijo? Por favor, díganmelo usted. ¿Qué quieren que haga? Está muy alterado y lo entendemos. ¿Quieren que haga algo? ¿Quieren que le metan a alguien que me da igual para que salga en la prensa nacional? No, no, no lo voy a hacer. Soy un caballero. Le digo qué debo de hacer. No, no, quiero que me escuchen. La prensa que lo diga, por favor. Que han matado a mi hijo y no me dicen nada. Llevo cuatro meses esperando. ¡Mierda! Que no, que no me da la gana. Que mañana cumplo cuatro meses ya que mi hijo ha muerto y nadie me dice nada. Es usted un sinvergüenza de usted dimitir. Usted no es un delegado. Usted es una mierda. ¡Mierda! Yo no escucho, no escucho. Me ha matado a mi hijo y no me dicen nada. ¿Qué pasa? Déjenme en paz, coño. Ninguno va a la hispanada. Sáquenme la prensa, dígan la verdad. Cuatro meses han matado a mi hijo y no me dicen nada. Me matan de un sitio a otro. Quiero que me digan lo que ha pasado. Yo no. Bebé, que ya estoy todo el huevo. Que no me da la gana, que me lleven preso. Mi hijo me lo ha matado, que me lleven a la cárcel para que me calle. No me puedo callar, no puedo aguantarme ya. Que me digan algo. Por favor, que me digan. ¿Qué le ha pasado a mi hijo? Me lo han matado, me lo han quitado y nadie me dice nada. Y el delegado que se esconda. Una mierda para él. Y otra para el imbroda. Que se vaya a la mierda, papá. ¡Vamos!